En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con una encimera en Decton Fossil, también veremos un paquete completo de electrodomésticos de Balai, la campana, os quiero enseñar la campana de Elica, el modelo Illusion y veremos un proyecto combinado en roble sincro con negro seda y en detalle CJR el interior en negro. ¡Quédate que comenzamos! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y quiero decirte que si ahora mismo estás con el diseño de tu cocina y nadie da con la tecla, todo mi equipo y yo podemos ayudarte. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información y ahora quiero explicarte cuáles son las medidas de esta estancia, de esta cocina. Tenemos en esta dirección 4,20 metros y de ancho 2,85 metros, pero quiero que veas lo que yo me encontré el día que vine a medir. Te voy a pasar las imágenes de esta cocina de cómo era antes y estoy seguro de que la reconocerás. Tiene un amolamiento tradicional, todo sobre la pared de 4,20 metros, pero quiero que sepas que si este proyecto es muy similar al que tienes en tu casa, puedes tener una cocina tan moderna como esta, con una península central y una zona de torres, porque el espacio se puede redividir, se puede volver a redimensionar para tener una cocina de este tipo. Veremos también cómo funcionan las campanas, cómo tienes que hacer cuando colocas la campana en una isla y en una península. Te daré un pequeño tip para llevar el agua hacia el fregadero en este tipo de instalaciones. Y algo súper importante dentro de estos proyectos es regular los pasos, qué pasos debo de dejar para que todo abra perfectamente y todos transitemos cómodamente por la cocina. Así que quédate porque te lo quiero explicar paso a paso. Me gustaría comenzar explicándoos esta península y es península porque conecta con una pared. Quiero explicaros, tiene 2,60 metros de largo, 95 centímetros de ancho. ¿Y cuánto hemos dejado de paso para poder trabajar cómodamente? 90 centímetros. Teníamos que regular ambos lados y aquí hemos dejado 90 centímetros. Luego os cuento cómo es la parte de atrás. Y comenzamos con un mueble bajo fregadero, 90 centímetros de ancho. Con esto conseguimos que el fregadero se separe de la pared, de la ventana en este caso, y sea muy cómodo. Pero fíjate cuánta capacidad tenemos en este cajón. Podemos utilizar envases altos porque todo lo que no es el propio fregadero nos queda una pista libre para poder utilizarlo. También tenemos aquí el roll-up. Yo creo que ya lo he explicado en muchos vídeos, pero no me canso de enseñarlo. ¿Qué es el roll-up? Estas pequeñas tiras de metal que cuando las necesitas las colocas sobre la encimera. Te sirven para poder escurrir. Cuando terminas, lo enrollas y lo vuelves a colocar dentro de tu mueble fregadero. En la parte inferior, los cubos de basura, porque es que nunca hay buen sitio en la cocina para dejar los cubos de basura. ¿Qué te parece la idea de tenerlos integrados en el interior del mueble del fregadero? También tendrás todavía un espacio extra para todos los productos de limpieza. A continuación, estamos viendo el lavavajillas y quiero contarte algo de estas cocinas. Estas cocinas son de alta capacidad. Solo dejamos 6 centímetros al suelo y 84 de altura de mueble. Por eso, los lavavajillas llevan este frente fijo para poder adaptarse a esta altura. Con esto conseguimos un espacio de máxima capacidad para tu cocina. A continuación, tenemos el mueble bajo placa con 3 cajones. El primer cajón normalmente lo destinamos para toda la cubertería. En este caso, se eligió el interior en roble con nuestro fondo en grafeno, un material preparado para sufrir todos los movimientos de los cubiertos en su interior. En el puesto central, encontramos la gaveta intermedia para todos los platos. Los he contado antes y me han dado 60 platos solamente en este cajón. Y en la parte inferior, sabéis que es un espacio perfecto para todas las ollas, las cazuelas y con nuestro separador de tapas conseguirás tenerlo bien ordenado. Fíjate qué bonito queda este negro seda. Antigüellas, con que yo le pase la mano, no quedan marcadas, no quedan marcas, con el interior también en color negro. Y un detalle muy importante para los costados finales es protegerlos a la humedad. Olvídate de esos grandes protectores en metal que llaman más la atención que en la cocina. Solamente con 2 centímetros conseguimos proteger el costado. Y además, en este caso, lo hacemos también en color negro. Os quiero explicar la parte de atrás de esta península. Y aquí tuvimos que comprimir un poquito el paso para dejar el paso mayor en el lado de acción, en el lado de cocina y en el lado del fregadero. Hemos dejado 81 centímetros de paso, pero es más que suficiente para transitar, entrar y salir hacia la barra. Comenzamos con un mueble de 90 centímetros. Y este mueble tiene menos fondo. Voy a intentar meter la mano. Aquí se escucha. Tiene menos fondo. ¿Por qué? Cuando tú diseñas una isla y tienes que llevar el agua al centro, a nosotros nos gusta, siempre que haya espacio, dejar un carril hueco entre el mueble del fregadero y el mueble de atrás para subir con todas las conexiones de agua. Eso es muy, muy importante. A continuación, hemos dejado una barra de 1 metro 60 aproximadamente, el hueco de 1 metro 70. Muchas veces digo en los vídeos que el espacio perfecto para un taburete son 70 centímetros, pero a partir de 55 o cerca de 60, como podéis estar viendo, ya nos entran unas banquetas, unos taburetes, como en este caso. Podemos dejar 3 taburetes. ¿Qué fondo debemos de dejar para sentarnos cómodamente? A partir de 30 centímetros, cualquier adulto se puede sentar cómodamente. Y yo soy muy partidario de dejar una barra dentro de la cocina, porque es un punto de encuentro, un punto de unión dentro de la familia. Es un buen lugar donde puedes acompañar al cocinero o a la cocinera en tu casa. No nos pasa en todas las cocinas, pero en muchas, cuando cambiamos todo el orden por completo de los muebles del proyecto, encontramos columnas en construcción. ¿Qué intentamos? Intentamos siempre que coincidan en la zona de las torres, como aquí. Con esto conseguimos hacer este mueble interior a medida y así quedan completamente disimuladas. Quiero pararme más despacio todavía a ver este interior en color negro. Y me encantaría que aquí abajo en los comentarios me dijeras si te gusta el color negro del interior o quizá prefieres el gris y el blanco, como hemos utilizado en otros proyectos. Si te das cuenta, últimamente siempre de los escoberos dejamos un enchufe en su interior, porque es un sitio perfecto para tener estas escobas eléctricas que siempre están a punto para poder tener impecable toda tu cocina. Todo bien organizadito en el hueco que nos deja la columna. A continuación tenemos el frigorífico americano, que en la parte superior tiene un gran mueble, 90 centímetros de ancho por casi 60 centímetros de fondo, con dos estantes, zona inferior y zona intermedia. Tendrás un buen sitio para guardar artículos grandes, artículos grandes dentro de tu cocina. Y te quiero enseñar el frigorífico americano, aunque también lo hemos visto en muchos vídeos. Pero siempre me gusta comentarlo. Este tipo de máquinas que vierten agua fría y proyectan hielo al instante, tienen dentro un sistema que hace que todo esto funcione. Nos resta un poco de capacidad dentro del congelador, pero a cambio, siempre que lo necesitemos, tendremos hielo recién picado y agua bien fresca. Quiero que sepas que más o menos, sobre los dos años, los filtros que llevan para filtrar el agua deben de cambiarse. Como cada fabricante tiene unos tiempos diferentes, consúltalo en la página web oficial para que sepas cuándo tienes que cambiar el filtro de tu frigorífico americano. Todas las aperturas de esta zona de torres las hemos combinado con este Gola. El Gola es este tirador en metal, que en este caso, y como no podía ser de otra manera, lo hemos preferido instalar en color negro para darle el toque general entre negro y madera en este proyecto. Nuestra clásica torre de horno y microondas, donde el horno nos queda a buena altura y el microondas también. Y si te fijas, estos nuevos microondas ya no traen asas, se accionan y se abren a través de un botón. En la parte superior, seguimos con el color negro en el interior, estante y estante. Dos zonas para colocar. Lo mismo que en la parte inferior. Y ahora te quiero enseñar este mueble, este despensero. Un mueble muy completo. ¿Por qué? Porque lo hemos equipado con tres cajones interiores. Lo he dicho muchas veces, no me digas que no es mucho más cómodo retirar el cajón, coger el artículo que necesites de la parte de atrás, empujar y se cierra automáticamente. Este proyecto con península no tiene muebles altos, así que había que buscar un sitio donde colocar toda la cristalería. Nuestros clientes decidieron que este era muy buen lugar. Y me lo estáis preguntando también en muchos vídeos. Dani, ¿qué es este tirante que cruza de arriba abajo en las puertas grandes? Es un tensor. Lo que nos ayuda a esta pieza es a que nuestra cocina, nuestras puertas, estén siempre erguidas, siempre rectas. Quiero empezar contándote cómo son este tipo de campanas. Y es que lo más importante y lo que tú te tienes que fijar dentro del proyecto de tu cocina es cuánto ocupan hacia arriba. ¿Por qué? Porque no siempre tendrás todo el espacio que necesites. En este caso, los modelos de hélicas los tienes con un fondo de 16 o de 30 centímetros, siempre hacia arriba, que es lo que ocupan los motores. Como en este caso, tuvimos que dejar un peldaño para que entraran todos los mecanismos dentro del falso techo. Y algo que me encantan de estas campanas, ¿sabes qué es? Que estas dos barras de LED se pueden cambiar de temperatura. Puedes pasar de luz fría a luz cálida y también puedes regular la intensidad de la luz dependiendo del momento del día en el que estés. Y eso para mí es fantástico porque dentro de los proyectos cocina-salón quizá no te encaje tener la luz fría en una parte y la luz cálida en la otra. Con esto lo tienes solucionado. ¿Qué necesitamos también en el puesto de cocción? Como en este caso, una gran placa de inducción de balay, 80 centímetros de cristal. Una primera zona que tiene de flexi, que es ese fuego que es alargado, rectangular. Un fuego central de alta capacidad y un pequeño fuego para todos los días. Y decía al principio del vídeo que íbamos a ver una encimera en Decton Fósil. Es un color gris con ese toque, con esa mancha que imita a los fósiles en color blanco. Y es que si te fijas con detalle podrás apreciar piecitas que recuerdan mucho a los fósiles. Y en el centro de esta península que nos encontramos, nos encontramos dos tomas de corriente. Porque está claro que cerca de la placa de inducción vas a necesitar siempre unas tomas de corriente. Es normal que utilices algún robo de cocina, alguna plancha o algún pequeño electrodoméstico que emita humo. Lo ideal es colocarlo aquí. Así podrás utilizar toda la aspiración que te propone la campana. En este caso, y por seguir con el mismo código de color, lo hemos utilizado en color negro. Lo tenemos en acero, en blanco y en color negro. Y es algo que siempre vas a necesitar. Y antes, cuando pasaba por encima explicándoos el mueble del fregadero, no os dije nada del grifo. También me encantan este tipo de grifos que son extraíbles porque con ello consigues llegar a casi cualquier parte dentro del entorno del perímetro de tu cocina. Así que fíjate en este espacio y en esta península todo lo que conseguimos agrupar dentro de esta cocina. Te cuento un secreto. Sabes que los mandos de hélicas son metálicos por detrás y además vienen imantados. Así que lo puedes dejar en cualquier zona que tengas metal. Hoy hemos visto un proyecto que le hemos dado la vuelta por completo. Hemos demostrado que en la misma estancia donde había una cocina tradicional, podemos tener una cocina súper moderna como el proyecto que hemos visto hoy. Lo importante que es combinar tanto el interior como el exterior. Hemos visto los interiores en color negro para que nuestro mueble también sea negro en el interior. Súper importante los cubos de basura que nunca hay sitio en la cocina donde colocarlos. Cómo llevar las tomas de agua dejando un falso canal entre los dos lados de la península. Así podrás meter fácilmente todas las instalaciones. Una encimera dura del grupo cosentino como es este Decton Fossil. Y también hemos visto esta zona de torres súper completa con cajones interiores y cómo se combina con las golas negras. En fin, un proyecto que en global no para de jugar con el color madera y color negro. Que a mí particularmente es un tono que me encanta y que está en pura tendencia. Quiero decirte que si quieres saber más acerca de nosotros puedes visitar nuestra página web www.cocinas.cr.com También te animo a que pases por nuestro perfil de Instagram. Porque todos los días subimos contenido fresco en las historias y tenemos un muro lleno de imágenes en alta calidad de todas las cocinas que grabamos todas las semanas. Somos súper activos en todas las redes sociales así que nos puedes buscar en tu preferida. A mí me ha encantado enseñarte este proyecto y ¿sabes qué? Te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y quiero decirte, perdón.